Las nuevas tendencias en belleza y salud fueron novedad para los visitantes en la 14ª edición de la Feria Internacional Belleza y Salud 2015, que finaliza este domingo 23 de agosto en Bogotá, Colombia. La exposición ofrece a los interesados una amplia gama de técnicas novedosas de origen europeo en corte de cabello, peinado, color y maquillaje, así como consejos para invertir de mejor manera en la industria cosmética. Durante el evento, los asistentes gozan de un espectáculo cosmético que despliega arte y tecnología de punta. También se realizan desfiles que posicionan a Colombia como epicentro en la industria de la moda y del sector de la belleza en América Latina. En la feria participan estilistas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, quienes ofrecieron un seminario show para 800 profesionales colombianos. En esta feria de belleza y salud se presentaron oportunidades de financiación e inversión para el sector que busca ofrecer a los empresarios de la industria cosmética nuevas herramientas para implementar en sus compañías. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Bogotá, Colombia, Notimex.